Hola a todos, en este espacio de un minuto para la familia los invito que hablemos un poco de la angustia, como ese afecto cercano y a la vez lejano en el ser humano. Cercano porque la sentimos en nuestro cuerpo. Muchas veces hay personas que articulan palabras diciéndonos algo sobre la angustia y hacen referencia a una opresión en el pecho, a un nudo en la garganta, pero más allá de eso nos cuesta realmente poder decir cuál es el origen de lo que nos acontece, poder describir un poco más. Y es ahí donde precisamente hablamos de la angustia como algo lejano en el ser humano. Si bien la sentimos no sabemos cómo darle un significado a eso que nos está sucediendo, pero la angustia también es muy importante como afecto porque nos va a permitir a nosotros comprender que hay algo que no marcha, que hay algo que no funciona y que esa manifestación que nosotros sentimos frente a la cual nos cuesta articular alguna palabra tiene un significado bastante grande. Por eso la invitación con la angustia es no a rechazarla. Todos en un momento de angustia queremos que el tiempo pase rápido, queremos que podamos salir de esa situación de una manera muy pronta, pero la angustia también hay que abrazarla. Hay que abrazar ese estado y poder descubrir qué es lo que en ese momento nuestra propia existencia también nos quiere decir. Por eso la invitación es a que aprovechemos los espacios que tiene la pastoral familiar. Tal vez hay situaciones angustiantes en nuestra vida y seguramente tenemos una cantidad de respuestas ante las dificultades que acontecen en el día a día, pero es esa angustia lo que nos nubla y que no nos deja ver un poco más allá. Por eso los invitamos entonces para que no olviden que la pastoral familiar se estaba prestando un servicio de zona de escucha virtual, que no es una terapia, sino que es un espacio de acompañamiento, de orientación frente a situaciones puntuales. Hay que hablar de aquello que nos duele, hay que hablar de aquello que nos preocupa, hay que hablar de aquello incluso que no sabemos de qué se pueda tratar. Por eso les dejamos el número en pantalla, se pueden comunicar al 300-324-4128 y allí con gusto los estaremos acompañando. Un abrazo para todos.